Muy buenas tardes, gracias por informarse con nosotros en síntesis de la tarde. Yo soy Jorge Fregoso y este es un avance de las noticias. Para San Diego. Gracias por acompañarnos a la información de esta tarde. Como todos los días, agradezco el favor de su atención a las noticias. Empezamos. Al iniciar formalmente las operaciones de Ready Lane en San Isidro, se habla ya de integrar este tipo de tecnología en todo el puerto fronterizo. Con el tradicional corte de listón se dio el inicio formal de las operaciones de los carriles de cruce fronterizo Ready Lane en San Isidro. Los nuevos carriles cuentan con tecnología de punta para leer tarjetas con el sistema de identificación por medio de radiofrecuencia, lo que permitirá reducir el tiempo de espera en el puerto fronterizo. Chris Maston, director de operaciones de aduanas y protección fronteriza, explicó que el puerto de San Isidro no será el primero en utilizar Ready Lane. Explicó también que esta tecnología se empezó a utilizar en abril en Mesa de Otay. 24 horas al día. Hoy se pusieron en operación más carriles Ready Lane aquí en la frontera entre Tijuana y San Diego. Pero el plan de las autoridades es poder utilizar este tipo de documentos en todas las garitas, es decir, convertir la garita de San Isidro en carriles Ready Lane. Autoridades en ambos lados de la frontera han trabajado de manera conjunta para definir las acciones que se tienen que aplicar para la distribución del tráfico vehicular al acercarse a la garita. Aseguran las autoridades de aduanas y protección fronteriza que al concretarse el canje de todas las visas láser, cuyo proceso inició en el 2008, se reducirá aún más el tiempo de espera en los cruces fronterizos, logrando así un mayor intercambio comercial entre ambos países. El número de líneas que se abran depende del volumen del tráfico, somos muy flexibles, nuestra prioridad es el tráfico de Sentry y vamos a abrir más puertas de Sentry para procesarlos y luego abriremos las líneas Ready Lane para tratar de mantener el tráfico como la mitad del tráfico regular. El acceso habilitado para ingresar a los carriles Ready Lane es por el lado derecho del puerto fronterizo, ya sea por la vía Rápido Ambiente o por la avenida Padrequí. En San Isidro, con imágenes de Manuel Veitia, Jorge Fregoso, en síntesis. Empresarios de la localidad esperan que a raíz de la puesta en marcha de los carriles de cruce rápido Ready Lane se logren beneficios económicos también de este lado de la frontera. Mario López, el director del Consejo de Desarrollo de Tijuana, explicó que uno de los principales inhibidores para que se dé la visita de residentes de Estados Unidos a nuestra ciudad es precisamente las largas filas que se registraban al regresar al vecino país. Ahora se espera que se dé un beneficio económico y que se incremente la derrame económica en las ciudades fronterizas. Uno de los inhibidores son los cruces fronterizos para que personas vengan a visitar familiares, para que vengan de compra, para que vengan a un evento. Muchas personas de Los Ángeles, de Santana, que antes vinieron a Tijuana ya no lo hacen por las garitas. Y esas personas quizá no vayan a sacar Sentry porque vienen una o dos veces al año. Y esos carriles es una opción para ese grupo de individuos. Ante la continuación de los trabajos de remodelación de la garita de San Isidro, se espera que en las próximas semanas se dé el cierre de más carriles en la garita, por lo que se están coordinando las medidas que se pondrán en marcha para evitar el congestionamiento vehicular en las zonas aledañas al puerto fronterizo. David Navarro, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tijuana, dijo que hasta el momento no se ha presentado caos vial en la zona y que han logrado que operen los carriles de acceso a las garitas de manera adecuada. Van a seguir habiendo movimientos, de hecho ahorita una de las líneas médicas se reubica de manera temporal de la número 12 a la 16. Tenemos que estar en coordinación porque tenemos que estar haciendo una serie de manejos de las barreras de concreto para poder estar controlando el tráfico de manera adecuada. Ahorita precisamente nos estamos coordinando para hacer ese movimiento y seguramente en el proceso de toda la construcción de las 24 líneas mantendremos esta comunicación. En otras cosas, el cónsul de Estados Unidos en Tijuana, Stephen Kashkett, dio a conocer que en la representación de su país en esta ciudad sí existen elementos del Departamento de Justicia estadounidense que realizan trabajos de inteligencia e intercambio de información con autoridades policíacas mexicanas. dijo que no realizan ningún tipo de acción de investigación en tierra o en campo como se ha dado a conocer por representantes de la Fiscalía de California. Tenemos algunas agencias del gobierno de Estados Unidos en el consulado que hacen un trabajo de coordinación y compartir informaciones con las agencias mexicanas. Es todo. Es encontrar una colaboración más estrecha entre los dos gobiernos. Vamos a hacer una primera pausa comercial, la primera de esta tarde. Regresamos con más noticias en síntesis. Miércoles y jueves de ahorros en Calimax. Tomate Saladet, 9.50 kilos. En Calimax, entre más te llevas, más ahorras. Charlie's Grill en Bodega de Santo Tomás. Charlie's Grill. No es la mejor hamburguesa de Ensenada. Es la mejor hamburguesa de Baja California. Chef Aquiles Chávez. Las Rosas Hotel y Spa. Haz tu reservación para disfrutar de nuestras lujosas instalaciones frente al mar. Y déjanos consentirte a ti y a tu familia. Y para estas fiestas, reserva tu cena navideña. Solo en Las Rosas Hotel y Spa. Disney Unice presents Disney Fixers Toy Story 3. Los juguetes se adueñan de su ciudad. Obtén boletos a solo 12 dólares con tu cupón Calimax. Presentándose en el Valleview Casino Center ante San Diego Sports Arena. Del 25 al 29 de enero. Entra y encuentra. Es fácil, rápido y sencillo. El directorio electrónico más completo de la región. Todo lo que buscas en un mismo lugar. Encuentra.com ¿Te urge adelgazar? Adelgaza rápido con la fibra Menonita Plus. Y ahorra la nueva leche de la pistele Menonita. Que te disminuye la sensación de apetito. Y elimina la grasa corporal. Y complementa aplicándote la hieloterapia Menonita. Un auténtico gel reductor. Que reafirma, restaura, elimina la grasa y estrías de las piernas, antebrazos y vientre. 100% naturales. Miércoles y jueves de ahorros en Calimax. Muslo de pollo, 17.90 kilos. En Calimax, entre más te llevas, más ahorras. Bullying se refiere a la agresión que sufren los niños y jóvenes en las escuelas. La cual es provocada por sus mismos compañeros. No es un problema nuevo. En la actualidad se ha recrudecido y la Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California busca mitigar esta situación. El acoso escolar o bullying tiene muchos años presentándose. Pero no se le había dado la importancia de vida. Era considerado simplemente como un problema de niños y ahora es un conflicto social. ¿Qué es lo que tenemos que conocer primero? ¿Cuál es el origen de este acoso escolar? Y yo creo que esto no ha ocurrido siempre. Antes lo conocíamos como carrilla. Pero ha tomado nuevas dimensiones el tema del bullying. Ahora hay una mayor preocupación. Hay distintas formas de agresión. Estas pueden ser verbal con insultos o apodos. Física que representan golpes. Psicológica cuando hacen sentir a la víctima insegura. O la social cuando se rechaza al menor de algún grupo en específico. Recordemos que estos temas en algunos casos han causado graves problemas psicológicos. Creo que en la época en que nosotros éramos niños no pasaba quizá una preocupación momentánea y se resolvía la situación. Pero en estos casos estamos viendo que hay efectos de mayor alcance. Los pequeños que son víctimas de acoso por miedo en muchas ocasiones se quedan callados. El problema no se resuelve con más violencia. Este debe atacarse de raíz. La responsabilidad no debe recaer únicamente en los padres de familia y maestros. En conjunto la sociedad debe ser partícipe de la solución. La Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California diseñó el programa de intervención escolar para conocer de raíz dónde surge este acoso. Estamos hablando con jóvenes, estamos identificando de viva voz cómo perciben ellos esta agresión, cuáles son sus preocupaciones. E incluso con mucho gusto hemos detectado que muchos jóvenes se han ofrecido como voluntarios para trabajar con otros compañeros. Esta estrategia fue creada para que los jóvenes no rechacen la figura de autoridad y a través de un igual se informen y prevengan el bullying. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Trevini. La Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California, en conjunto con el gobierno del Estado, los ayuntamientos y el Congreso, lanzan el programa denominado Identidad 2012, el cual tiene el objetivo de que todas las personas que viven en la entidad, sin importar de qué estado de la República provengan, cuenten con documentos que los identifiquen como son actas de nacimiento. El acta de nacimiento permite que los ciudadanos accedan a diversos servicios, como son derecho a la salud y a la educación. Así lo explicó el Procurador de los Derechos Humanos en Baja California, Heriberto García, quien estuvo como invitado a la reunión del Foro Cívico Tijuana. El Ejército Mexicano presentó el día de hoy el resultado de distintos operativos y acciones realizadas en el Estado, que han resultado en decomiso de armas, automóviles, diversas cantidades de droga y el arresto de por lo menos cuatro personas. En una de las operaciones efectuadas en un domicilio de la Colonia 20 de Noviembre en la Delegación La Mesa en Tijuana, se incautaron 1.490 paquetes de marihuana con un peso total de cuatro toneladas, 255 kilogramos. Se detuvo a cuatro personas en posesión de cuatro armas largas, cuatro cargadores, 100 cartuchos de distintos calibres y cinco vehículos. ¡Suscríbete!